Bueno, estamos con Daniel Caimi, gerente de negocios agropecuarios del banco BBVA francés, en un cambio de año y de gobierno que genera expectativas también en el sector financiero que es una pata del negocio agropecuario. ¿Cómo están viendo este cambio de escenario? Bueno, primero gracias por la invitación. Y estamos viendo todo este escenario de forma muy positiva. Durante los últimos años hemos visto una desinversión importante en el sector. Yo creo que con el optimismo, pero siempre en un grado de prudencia, el crédito paulatinamente y gradualmente va a volver. Y va a volver en condiciones de mercado que vayan bajando las tasas y acomodándose los plazos. Hay mucha necesidad de crédito. El país necesita reinvertir. Pongo un caso como el tema maquinaria. Ya hay un parque de maquinaria obsoleto o bastante antiguo, con lo cual necesita un recambio. En el tema tecnológico y genético, lo mismo. O sea, y la gente de campo, digamos, está dispuesta a invertir, apoyar. Tiene mucho optimismo. Y yo creo que va a ser un año difícil, pero vamos a ir viendo gradualmente los cambios, me parece. ¿Qué cree que va a impactar más del escenario de los próximos meses, teniendo en cuenta que a nivel internacional la tasa de interés que usted marcaba que está alta, por lo menos la Reserva Federal de Estados Unidos, espera aumentarla? Pero también acá va a haber señales, digamos, domésticas del nuevo gobierno que va a tratar de dar alguna ayuda financiera al sector productivo. ¿Cómo van a jugar esas variables, cree, en definitiva, para que le llegue el dinero que necesita el productor? Bueno, liquidez hay, lo que nosotros siempre decimos en el sector es también que confíen en nuestro sector, que es el bancario, y sabemos muy bien que al haber más masa de depósitos, hay mayor liquidez y masa prestable, con lo cual eso va a ser también importante que el productor, en este caso, que es el segmento que nosotros gestionamos en el banco, se acerque, confíe, tenga sus depósitos, sus flujos en el banco, y de esa manera, digamos, se crea un círculo virtuoso en donde se van a ir dando las condiciones de mercado. La verdad que aventurar hoy, ¿qué va a pasar en el primer semestre? Ojalá todas las medidas salgan bien, se fortalezca el sistema, y empiece, como te digo, paulatinamente y gradualmente a acomodarse las condiciones de mercado. ¿Una unificación del tipo de cambio va a generar también que haya mejores condiciones financieras, claramente, para la oferta de crédito? Ya, no, 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 me metería mucho en el tema económico, pero sí te puedo decir que nosotros manejamos economías regionales, y a nivel banco es un sector que lo tenemos, te diría, o lo vemos con preocupación, hace muchos años vienen desfinanciados, vienen con problemas de tipo de cambio, de colocación de sus productos, problemas de tipo logístico también, aumento de los costos, fletes, etcétera, que evidentemente son economías muy importantes para las regiones, que las dejan fuera de mercado. Entonces, yo creo que uno de los shocks que tiene que haber es justamente eso, alentar a las economías regionales, alentar a la producción, alentar a toda la agroindustria que es la mayor dinamizadora de la economía a nivel país. O sea que en definitiva el sector financiero espera ser un socio estratégico del sector agropecuario en este despegue, que según ha dicho el presidente Mauricio Macri, va a ser el primer gran motor de la economía, como la historia argentina lo dice, ¿no? Bueno, lo acabas de decir vos muy bien, ¿no? La historia lo dice, es el motor de la economía, lo primero que se dinamiza, lo primero que empuja, y date cuenta que solamente con el tema granario, que en 6, 8 meses ya ves la vuelta de toda esa inversión, es un flujo muy importante de dinero que se va a volcar a la economía, y ya lo hemos visto, la historia, como vos decís, lo ha mostrado, y el productor sigue invirtiendo, sigue comprando maquinaria, sigue haciendo negocios, y creo que eso es lo que se tiene que dar en este nuevo panorama. Bueno, le deseamos un feliz 2016. Bueno, igualmente para ustedes y buenos negocios.